¿Por qué estoy acá? Me preguntaban por qué estoy acá. Me pareció interesante el tema. La comunicación en orden a la comunión y por otra parte para la Iglesia comunicar es lo propio. Una Iglesia que no comunique lo que ha recibido no sería fiel a su vocación. Pero es cierto. Cuando llega a estos cursos, de entrada ya nos dice que no somos nativos. Somos inmigrantes en el mundo de la comunicación porque parece que nativos es de 30 para abajo. Los chicos que tengan menos de 30, y es cierto, uno ya con algunos años más tiene que de alguna manera empezar a acostumbrarse a utilizar no solamente los instrumentos, que puede ser fácil, el lenguaje, valorar la finalidad que tiene, ordenar toda la predicación por un lado, pero también a la comunión en el sentido pleno de lo que es la predicación. Y todo esto creo que tenemos que ir también aprendiendo. Yo creo que es una Iglesia no tanto docente en este campo, sino una Iglesia que está como aprendiendo a manejar desde esa sabiduría de dos mil años. Porque no podemos dejar de decir que la Iglesia es comunicadora y tiene un mensaje y está acostumbrada a comunicarse de una manera personal. El púlpito es el lugar propio de la Iglesia. Los medios es otro púlpito en el cual no estamos acostumbrados. Yo estoy hablando con ustedes sin verlos. Esto me cuesta un poco. Estoy acostumbrado a predicar viendo a la gente. Pero bueno, todo esto creo que forma parte de un desafío y que mucho el Papa hoy, Francisco, está insistiendo. Así que agradezco mucho tanto al Pontificio Consejo cuanto al CELAN que han creado acá en el Cono Sur esta posibilidad para obispos de conocer, comprender y tal vez poder llegar a utilizar mejor toda esta riqueza que nos presenta el mundo de hoy. Bueno, muchas gracias a la gente que está organizando esto y a ustedes que tal vez sin conocernos nos empezamos a conocer a través de los medios.